Mi vieja siempre me decía que tenía que estudiar para conseguir un trabajo Ser de bien y echar para adelante Sonaba fácil, ¿cómo se logra eso? Tienes todo en tu contra Tu mamá tiene un tumor que le está presionando el cerebro Y lo más seguro es que pierda la visión dentro de muy poco tiempo Pero hubo una operación muy costosa y no la hacemos aquí ¿Quién te paga por el tiempo que perdiste? Tengo que conseguir este dinero como sea necesario Pero si crees que es tan fácil como para venir a pedirme un favor Te equivocas Yo no soy tu amigo Hey, cálmate Yo me calmo, maldita sea ¿Quién te devuelve lo bueno que había en ti? Te amo ¿Quién te hace justicia cuando no existe? ¿Cuándo lo has perdido todo? Lo único que te queda eres tú Me llamo Nazareno González Y me dicen el NASA Recuerda siempre que en la calle Escucha envidia va a ver E la calle no me llamo ¡Gracias!